Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 8, donde se abordará sobre los hábitos de estudio, donde el principal objetivo es adquirir e identificar principalmente el hábito del orden como fundamental en la planificación y organización del estudio. Es vital describir qué es un hábito. Pérez Juste dice, hábito es un modo de hacer preferido a otro, estable en el tiempo y que es fruto de la práctica o costumbre, donde la base es la disposición existente para realizar de un modo más fácil, rápido y perfecto. Esto se logra mediante el ejercicio y la consecución de las actividades en la práctica, donde la meta es el comportamiento adecuado en forma natural, espontánea e intuitiva. La automatización hace que nuestro cerebro envíe órdenes de forma inconsciente y queda liberado para realizar otras actividades que requieren su atención. De esta forma adquirimos buenos hábitos sin olvidar que también existen hábitos negativos en el que, en el estudio, es darse vueltas antes de ponerse a estudiar, por consiguiente, pérdida de tiempo, esto disminuye la capacidad de comprensión en los procesos de aprendizaje. Tanto los buenos y los malos hábitos se pierden por falta de práctica y se recuperan al practicarlos nuevamente. Por ello es importante adquirir de forma consciente hábitos, ya que están relacionados de forma directa con la eficacia. El orden en el hábito, principalmente en el estudio, ya sea este en la organización, planificación, espacio y tiempo. El tener un orden en el lugar ayudará a evitar distracciones innecesarias y pérdida de tiempo. Por ello es importante adecuar el lugar intentando que éste cumpla con las siguientes condiciones. Tranquilidad y ausencia de ruido. Mobiliario adecuado. Buena iluminación. Temperatura adecuada. Ausencia de elementos distractores. Tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Al hablar del orden en el tiempo significa crear un hábito donde se estudie de forma metódica y siempre en el mismo momento, hasta que el cuerpo se acostumbre y pida estudiar. Este tiempo debe ser adecuado en su dimensión psicológica, personal de la duración y dimensión personal de la calidad. La dimensión psicológica se refiere a que cada persona tiene su momento y es importante que lo conozca para rendir de forma eficiente. La personal de la duración es conocer la curva de fatiga, donde la capacidad de concentración de acuerdo al tiempo transcurrido en la misma tarea. Al generar un hábito de estudio correcto, se irá conquistando curvas más amplias que permitan trabajar en espacios de tiempo más largos sin mostrar fatiga. Cuando se habla de la dimensión personal de la calidad, es importante dedicar tiempo de calidad de acuerdo a las asignaturas y tipo de actividad, donde las materias de mayor dificultad deben ser revisadas en un primer momento. El tiempo como orden debe traducirse siempre en un horario, sea este quimestral, mensual o semanal. Se sugiere trabajar con horarios semanales de acuerdo a la lámina que ustedes en este momento lo ven, colocar todas las actividades de acuerdo al número de créditos que tiene cada una de las materias y el número de asignaturas en las que se encuentra matriculado, y relacionar con sus actividades profesionales, familiares, personales y sociales. Así logrará un horario real de actividades y podrá distribuir y optimizar de forma apropiada su tiempo. Al tener orden en el tiempo, se multiplica y se prioriza las actividades de estudio. Se puede cumplir con las actividades propuestas para la semana, además de mejorar la calidad y cumplimiento de las actividades de estudio, así evita dejar la revisión de contenidos para último momento. El orden en cuanto al plan se refiere a crear nuestro propio estilo académico, diciendo de forma consciente ponerse metas razonables, tener un horario y aplicar estrategias que favorezcan la asimilación y retención de los contenidos para generar un aprendizaje significativo. Tenemos aquí una escalera en la cual ustedes pueden mirar que sí se puede llegar a la meta. ¿En qué escalón está usted colocado? Esa es la pregunta a realizar. Estimados estudiantes, hasta el próximo video.